La maratonista colombiana Yolanda Caballero buscará oro este verano en los Juegos Olímpicos de Londres. Caballero asegura que la memoria de su esposo y entrenador, Luis Fernando Rosso, quien falleció en enero, es su máxima inspiración para las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos Londres 2002 en Telemundo 40 son presentados por Pronto Insurance. ¡Asegúrate bien! Ahora estoy tranquilo, porque con Pronto, si tenemos un accidente, no nos van a agarrar de las gremias. Si tienes familia, ya estás muy peludo para andar con cualquier aseguranza de auto. Habla con Pronto Insurance para una cotización gratis.